Buenas tardes, bienvenidos de vuelta a EMP y continuando con la sección de neurotransmisores, el día de hoy les tenemos algo muy especial. Hoy vamos a revisar posiblemente el neurotransmisor más famoso que existe en la actualidad y esta es la dopamina. La dopamina se hizo famosa cuando se empezó a relacionar con el tema del amor, con el tema de la recompensa y al demostrarse que era uno de los principales neurotransmisores encargado de estos procesos neurobiológicos. Sin embargo, la dopamina también es de los neurotransmisores más antiguos que existe. De hecho, se ha demostrado que incluso desde gusanos hasta plantas sintetizan y utilizan dopamina para una gran cantidad de años. Tiene funciones como neurotransmisor, tiene funciones como hormona, como inmunomodulador y como muchas otras cosas. Y el día de hoy vamos a revisar los aspectos básicos de su fisiología y de su farmacología como de los otros neurotransmisores que ya hemos revisado. Y como siempre, esperemos que no les guste. La dopamina pertenece a un grupo de neurotransmisores llamados catecolaminas. Estas catecolaminas van a ser todas estas sustancias que produce el cerebro que tienen un anillo benzeno, que es este anillo de acá, o anillo aromático. En este vamos a encontrar tres neurotransmisores principales, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Vamos a encontrar una hormona muy importante que es la adrenalina o epinefrina. La dopamina en específico va a tener funciones muy importantes, de las cuales las tres más importantes van a ser funciones motoras, el sistema de recompensa y en el control de las hormonas, especialmente en la hipófisis, aunque no va a ser el único sitio. Por lo tanto, va a funcionar como un neurotransmisor y también como una hormona dependiendo de dónde se secrete, hacia dónde se secrete y dónde tenga su función. ¿Cómo vamos a formar o cómo nuestro cerebro forma esta dopamina? El precursor es la L-tirosina. Sin embargo, también puede obtenerse la fenilalanina. La fenilalanina es este aminoácido esencial que vamos a poder metabolizar hacia L-tirosina y vamos a ver en otra clase. Una vez que nosotros tenemos la L-tirosina, si se fijan, ya tenemos este anillo benzeno y este va a ser la base de la cual vamos a sacar nuestros neurotransmisores, todos los del grupo de las catecolaminas. El primer paso para la formación y de hecho este va a ser el paso limitante, va a ser la enzima tirosina hidroxilasa. Esta tirosina hidroxilasa lo que va a hacer es que va a justamente hidroxilar a este aminoácido. Una vez que nosotros tenemos este aminoácido hidroxilado, o sea, tenemos un OH más en el anillo menzeno, a través de la... vamos a tener el precursor llamado L-dopa. L, recuerden, es el giro que va a tener este aminoácido, o sea, va a ser un aminoácido levógiro. Todos los aminoácidos y todas las proteínas que tienen los mamíferos y especialmente los seres humanos en su cuerpo van a tener el giro hacia L, o sea, todos van a ser levóginos. Ya tenemos la L-dopa, que a través de la dopacarboxilasa, o sea, vamos a quitar un carbono, el último carbono, y vamos a hacer que esta sustancia cabe en el grupo amino, en el carbono del grupo amino. Esta dopacarboxilasa va a generar ya la dopamina. Se fijan, es la misma molécula, pero con un carbono menos. Junto con el carbono perdimos una molécula de agua. Una vez que nosotros tenemos la dopamina, hablando específicamente el ciclo de vida de la dopamina, a través de dos enzimas llamada la monoaminooxidasa y la catecolortometiltransferasa, vamos a degenerar o degradar esta molécula de dopamina en algo llamado ácido homovanílico. En el caso de la noradrenalina y de la adrenalina, que veremos en las clases siguientes, vamos a ver que se degradan igual a través de la MAO y de la COMT, pero requieren otros pasos intermedios desde la dopamina, entonces vamos a requerir otras enzimas, que les repito, ya veremos en la siguiente clase. El producto de degradación de todas las catecolaminas va a ser el ácido homovanílico. Para la serotonina va a ser un poquito diferente, porque no solamente tiene el anillo benzeno, sino que tiene otras estructuras, y entonces el precursor no va a ser la L-tirosina, sino que va a ser el triptofano. Ahora, cuando se empezaron a escribir justamente dónde estaba la dopamina, hacia dónde iba y todas las vías, se escribieron todas las áreas implicadas con las catecolaminas y entonces se les empezó a enumerar. Las áreas de la A1 a la A7 van a ser áreas de noradrenalina en el cerebro, y de la A8 a la A16 van a ser áreas dopaminérgicas. De estas vamos a encontrar tres principales, aunque vamos a encontrar otras. ¿Cuáles van a ser estas? Vamos a tener primero las encargadas del control motor grueso, o sea, las encargadas de controlar los movimientos, de permitir que se comiencen algunos movimientos y de ver que se terminen los movimientos para que sean muy precisos y muy finos. Estas áreas van a ser el famoso área negro estreada, que va a ser la A8 y la A9, y van a proyectar de manera principal a los ganglios basales. Además de la A8 y la A9, vamos a tener este sistema famoso llamado el sistema mesocórtico límbico, que ya lo revisamos en la clase del sistema de recompensa, porque va a ser uno de los principales mediadores del sistema de recompensa, esta zona A10, que esta zona A10 también es conocida como área ventral tegmental. Esta área ventral tegmental va a proyectar hacia estructuras del sistema límbico y hacia estructuras de la corteza, por lo tanto se va a llamar el sistema mesocórtico límbico, o de nuevo sistema de recompensa. Vamos a tener también, bueno, esta fue el área A10, vamos a tener el área A11, que esta área A11 va a proyectar a la médula espinal y va a encargar, su principal función va a ser la de modular tanto aferencias sensitivas como aferencias motoras, o sea, va a controlar tanto la información motora que vaya a la médula, como la información sensitiva que viene de la médula. Entonces, esta área A11 es un importante modulador de funciones como el dolor, por ejemplo, y también de muchos otros procesos medulares. La siguiente área son las áreas 12 y 14. El área 12 y 14 son regiones del hipotálamo y van a estar encargadas de una gran cantidad de procesos, desde la conducta sexual hasta la conducta de alimentación, el hambre y la saciedad, y se van a encargar también del control de todas las hormonas producidas por la hipófisis, de manera que el área A12 y A14 son centros muy importantes de regulación de la hipófisis. Vamos a tener otras áreas también importantes, por ejemplo, la área A13, llamada también zona incierta o zona incierta, y esta va a tener proyecciones muy importantes hacia el hipotálamo, cuya función principal va a ser la de la reproducción. Estas son las que ya vimos, ya las mencionamos. A16 va a ser la corteza olfatoria, entonces va a modular de una manera muy importante en generar la percepción del olfato, pero además la comunicación de la corteza olfatoria con los centros de la memoria, entonces va a facilitar de manera muy importante la memoria, y vamos a encontrar también una gran cantidad de dopamina en la retina, específicamente en las células amácrinas. Aquí lo que nos va a permitir la dopamina es un aumento de la agudeza visual al estimular a los conos o inhibir a los conos, dependiendo de que decida de una manera las células amácrinas. Como podemos ver, la dopamina en el sistema nervioso tiene una gran cantidad de funciones, no solamente la más famosa, que es la de la fisiología del amor y la de la fisiología de la recompensa, sino que tiene una gran cantidad de funciones. Fuera del sistema nervioso central también vamos a tener varias regiones en las que la dopamina se produce y la dopamina es liberada al resto del cuerpo y a la sangre. El sistema nervioso autónomo, especialmente la médula suprarrenal, o sea de la glándula suprarrenal, específicamente la médula, va a ser un sitio de una gran producción de dopamina y de liberación a la sangre y entonces va a tener funciones endócrinas. Aquí no va a funcionar necesariamente como una comunicación parácrina, o sea no va a ser de una célula a la célula que está junto, sino que al liberarse al cuerpo o a la sangre va a tener una función en todos los órganos que sean bañados por este neurotransmisor, que en este caso es una hormona. Sin embargo, la dopamina es una molécula que es muy muy antigua, de hecho las plantas producen dopamina, hay insectos, hay gusanos, hay parásitos que producen dopamina, de manera que casi todo lo que nosotros comemos tiene una cantidad específica de dopamina, sin embargo esta dopamina no la usamos nosotros porque no está siendo controlada y no está siendo usada para nuestras funciones, eran las funciones de lo que nos estamos ingiriendo. De manera que toda la dopamina que ingresa a través del sistema gastrointestinal, a través de una enzima, le pega un grupo de sulfato, que esta es la SUL1A3. Esto hace que la mayor parte de esta dopamina sea completamente inactivada, o sea al sulfonarse ya no funciona como un neurotransmisor. Y esto hace que el hígado pueda de una manera específica y solamente cuando lo necesita, desulfonar esta dopamina y que ya empiece a funcionar otra vez como un neurotransmisor o como un hormón. ¿En qué órganos del tejido periférico es que la dopamina va a tener receptores y va a tener funciones? Bueno, una muy importante van a ser los adipositos, en donde va a modular la liberación de hormonas, desde el cortisol hasta la resistina, el factor de necrosis tumoral, etc. Y esto va a ser especialmente importante en algunas patologías que voy a mencionar más adelante. En el riñón va a controlar el flujo sanguíneo renal, la liberación de renina. También se ha visto que la dopamina puede aumentar la diuresis, puede aumentar la eliminación de sodio, causa vasodilatación renal, por lo que mejora el flujo sanguíneo. Y de hecho, mucho tiempo se usó la dopamina directamente inyectada intravenosa a dosis específicas llamadas dosis dopa. Y estas lo que generaban era una vasodilatación y en teoría mejoraban la perfusión renal. Ya casi no se utiliza esto, pero ese sigue siendo un efecto importante de la dopamina. Como ya lo mencioné, en el endotelio genera vasodilatación, en el sistema inmune genera inmunosupresión, que esto va a ser algo común para casi todas las catecolaminas. Las catecolaminas, al activar los receptores, en general van a inhibir el sistema inmune, desde los linfocitos hasta los macrófagos. En el sistema gastrointestinal, esto va a ser muy importante, en general disminuye la motilidad, disminuye la secreción y disminuye la liberación de insulina. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener dos receptores principales de dopamina, que ahorita entraré más en detalle, pero van a ser básicamente los D1 y los D2. Los D1 van a ser los principales excitatorios. O sea, cuando tú activas los receptores D1, estos van a activar a la neurona que nosotros estamos, en la que estamos presentando este receptor D1. De manera que cuando liberamos la dopamina, activamos el D1 y eso activa la neurona. Al ser activadores, los receptores D1 son, en general, postsinápticos. O sea, no los va a presentar la neurona que liberó la dopamina, lo va a presentar la siguiente neurona. Sin embargo, los receptores D2, que son inhibitorios, o sea, cuando liberamos la dopamina, activa el receptor D2 y esta activación del receptor D2 inhibe a la neurona. O sea, son receptores inhibitorios. Y estos van a ser ligeramente más complicados, porque además de que están postsinápticos, también van a estar presinápticos. De manera que la liberación de dopamina va a generar una inhibición en la siguiente neurona, pero también inhibe a la propia neurona que liberó la dopamina. Y esto con la finalidad de que no se siga liberando y se acabe esta estimulación. Y de esta manera no sobreestimulamos a ninguna de las dos neuronas. Una vez que nosotros presentamos el potencial de acción y ya nuestra neurona liberó nuestras moléculas de dopamina, lo que va a suceder es que esta dopamina va a ser reabsorbida por un receptor de alta afinidad llamado DAT. Este receptor o este transportador va a agarrar toda la dopamina que encuentre y la va a volver a meter dentro de nuestras neuronas y la va a meter dentro de nuestros astrocitos. Una vez adentro del astrocito, estos astrocitos y también las neuronas van a tener la enzima que ya quedamos, que destruye las catecolaminas, todas las catecolaminas, que va a ser la monoaminooxidasa y la catecolortometiltransferasa. Estas van a agarrar la dopamina en este caso y la van a transformar a través de varios procesos en el ácido homovanílico y ya van a desactivar completamente este neurotransmisor. Va a haber, sin embargo, algunos lugares especiales en los cuales la dopamina no va a funcionar como un neurotransmisor, sino que va a funcionar como un hormona. ¿Cómo va a ser esto? Hay ciertos lugares, por ejemplo, la médula suprarrenal y también ciertas áreas del hipotálamo, en las cuales al activarse nuestras células o nuestras neuronas van a liberar la dopamina y esta va a entrar en el torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, va a viajar a través de este hacia un órgano blanco. En el caso en específico del hipotálamo, va a viajar a través de un sistema llamado sistema portahipofisiario y va a bañar las células de nuestra hipófisis anterior. ¿Qué va a hacer ahí en las células de la hipófisis anterior? A través de la activación de sus receptores, en general va a causar la inhibición de este órgano. O sea, va a hacer que nuestra hipófisis, que normalmente es la glándula maestra, o sea, la que controla la secreción de todas las demás glándulas importantes del cuerpo, ya no va a trabajar tanto. Entonces, se va a inhibir la producción de todas las demás hormonas. Las hormonas más afectadas ante la producción de dopamina o ante la liberación de dopamina va a ser con mucho las células lactótropas que son productoras de prolactina. O sea, la hormona que más se inhibe con la dopamina es la prolactina. Sin embargo, no es la única. Se ha demostrado también y de hecho en la clínica se utilizan medicamentos que funcionan como dopamina para inhibir la producción de prolactina, pero también de las células sexuales. Entonces, inhibe a las células gonadotropas y entonces ya no liberan FSH y LH. Se ha inhibido la producción de tumores que generan o que liberan hormona del crecimiento. Se inhibe también la función de las células tirotropas, que son las que estimulan la función de la tiroides y las productoras de ACTH, entre otras. Entonces, la dopamina va a tener en general un efecto inhibitorio sobre la función de la hipófisis, siempre que nosotros la utilicemos. Y esto puede generar una gran cantidad de alteraciones hormonales, ya sea de manera intencionada o de manera no intencionada. Entonces, ¿cómo funcionan estos receptores dopaminérgicos? Como ya quedamos, vamos a tener dos tipos principales. Estos van a ser el D1 y el D2. Sin embargo, conforme se fueron descubriendo estos receptores, se vio que no eran solamente el D1 y el D2. Había una gran cantidad más, pero ahí solamente se agruparon en dos grupos grandes. Son receptores similares al D1 y receptores similares al D2. Si los receptores similares al D1, vamos a tener evidentemente el receptor D1, pero también el receptor D5. Estos receptores, ya quedamos, son excitatorios y solamente van a estar postsinápticos. No los vamos a encontrar presinápticos. Una vez que la dopamina estimula nuestros receptores D1, vamos a encontrar que estos están acoplados a una proteína G, cuya subunidad alfa se llama S, o sea, una proteína G S, que una vez que nosotros la activamos, vamos a tener la liberación de esta subunidad alfa. Esta subunidad alfa, entonces, va a viajar a través del citoplasma de la célula y va a activar a una proteína llamada adenilatociclasa. La única función de esta proteína adenilatociclasa va a ser tomar el ATP que tiene la célula intracelular y transformarlo metabólicamente hacia AMP cíclico, haciendo que el AMP cíclico se acumule en el interior de esta célula. Este AMP cíclico, a su vez, va a activar a otra proteína llamada proteín sinasa A. A partir de que nosotros activamos a nuestra proteína sinasa A, esta va a generar dos vías diferentes. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo dice su nombre, una proteína sinasa, lo único que va a hacer es que va a ir pegando grupos fosfato a todas las proteínas que encuentra y se llama A por depender del AMP cíclico. Esta proteína sinasa A, entonces, activa una vía inmediata y una vía tardía. La vía inmediata va a hacer una gran cantidad de proteínas efectoras. La proteína sinasa A de repente ya se activó y va a empezar a pegarle grupos fosfato a todas las proteínas que encuentre que necesiten ser activadas por esta célula para que la célula trabaje. Si, por ejemplo, esta fuera, no lo sé, una célula de la corteza cerebral, nosotros liberamos dopamina y entonces necesitamos aumentar la atención, que haya atención y que te concentres en una cosa. Entonces, vamos a fosforilar todas las proteínas de la corteza que se encargan de la atención para decirle a esa neurona, ¿sabes qué? Concéntrate, pon atención en esto que está pasando en este momento y eso genera una actividad inmediata. Además, vamos a generar una vía tardía. Esta vía tardía va a ser la actividad de la proteína sinasa A sobre una proteína llamada Krebs. Esta proteína va a viajar al ADN y va a hacer que se expresen más genes para hacer que la neurona tenga más fácil el realizar su función. De nuevo, si fuera una célula de la corteza, por ejemplo, necesitamos que ponga atención, vamos a expresar más proteínas de poner atención. Y entonces, la próxima vez que llegue la dopamina, vamos a poner todavía más atención para facilitar esa función en esta célula en específico. Y cada célula va a tener su función especial. Sin embargo, algo que va a ser muy importante y común para todos los receptores acoplados a proteínas G, especialmente de los neurotransmisores, va a hacer que la activación de estas proteínas efectoras y de estos mecanismos tardíos va a generar la actividad de una proteína llamada arrestina. Y esta arrestina, como dice su nombre, va a estar encargada de arrestar al receptor dopaminérgico y a la proteína G. Entonces, esta arrestina, una vez que nosotros activamos toda la vía de efectores y ya la célula hizo la actividad que tenía que hacer, la arrestina llega y arresta al receptor dopaminérgico y a la proteína G y los va a desacoplar de la membrana. ¿Qué significa esto? Va a quitar el receptor de la membrana y esta proteína G ya no va a estar pegada al receptor, de manera que la próxima vez que llegue la dopamina ya no va a encontrar a este receptor ni a esta proteína G. ¿A qué nos lleva esto? Si nosotros estamos activando de manera constante los receptores dopaminérgicos, en este caso, van a empezar a expresarse a la baja. O sea, mientras mayor actividad de dopamina, más vamos a ir quitando receptores de la membrana y menos va a funcionar esa dopamina en esta misma célula. Y va a ser igual para receptores excitatorios tipo D1 o para inhibitorios tipo D2. De hecho, este es de los principales mecanismos que explican por qué cuando nosotros consumimos una droga con dosis repetidas de la droga, o sea, si llevamos mucho tiempo consumiéndola, cada vez el efecto eufórico o el efecto agradable, el efecto de recompensa, digamos, se va haciendo menor y entonces el paciente tiene tolerancia en estas dosis cada vez más altas. También esto explica por qué a un paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad de Parkinson, si nosotros le damos un medicamento que aumente la dopamina y entonces trabaje más sobre estos receptores, le va a servir un tiempo, pero después conforme estos receptores se vayan internalizando, el medicamento deja de funcionar y el paciente vuelve a empeorar de manera muy, muy drástica. Los otros receptores muy importantes son los receptores D2. Estos receptores D2 van a ser el grupo de D2, el D3 y el D4. Todos van a pertencer al grupo de receptores similares al D2. ¿Cómo van a funcionar estos? Igual llega la dopamina, se pega al receptor y se libera la subunidad alfa, que en este caso va a ser una subunidad alfa-I de inhibitoria. Esta alfa-I va a viajar otra vez con la adenilatociclasa, pero esta vez en vez de activar su función va a inhibirla. Y la adenilatociclasa inhibida, en vez de agarrar el ATP y convertirlo en AMP cíclico, ya no lo va a poder hacer. Entonces, el AMP cíclico va a ir reduciendo su concentración de manera paulatina. Este receptor no destruye el AMP cíclico, pero impide que se produzca más y como se va a seguir degradando, con el paso del tiempo va bajando la cantidad de AMP cíclico y entonces esta neurona deja de estar activada, queda silente y ya no funciona. Esta subunidad alfa, además de que disminuye el AMP cíclico a través de la inhibición de la adenilatociclasa, también va a tener importantes funciones sobre otros mecanismos de excitación neuronal. O sea, va a impedir que entre el calcio y eso inhibe más a la célula y va a abrir canales de potasio que se llaman canales rectificadores de potasio o GIRC. Y entonces va a generar una hiperpolarización y esta célula otra vez ya no va a funcionar, ya no va a responder a otros estímulos. Entonces, este es el mecanismo principal, la inhibición de la adenilatociclasa, pero también juega con los canales de calcio y abre los canales de potasio. Entonces, esta célula queda completamente inhibida, inutilizada, ya no la podemos usar. Y como ya hemos dicho, los receptores que pertenecen a este grupo son el D2, el D3 y el D4. Y también, como ya habíamos mencionado, los receptores inhibitorios van a ser tanto presinápticos como postsinápticos. De manera que cuando nosotros liberamos dopamina, podemos inhibir a la siguiente neurona para que ya no funcione, pero también inhibimos a la propia neurona que liberó la dopamina para que no siga liberando este neurotransmisor y no causa una sobreexcitación de toda la sinapsis. En la farmacología, la farmacología de la dopamina es muy interesante. Vamos a tener una gran cantidad de fármacos y después los iremos revisando uno por uno. Bueno, digamos grupo por grupo, pero en rasgos generales, muy, muy generales, vamos a tener que utilizar dopamina va a ser utilizado como un inhibidor hormonal muy potente. Ya creamos que la dopamina inhibe la función específicamente de la hipófisis y entonces al dar agonistas D2, que son los receptores inhibitorios, vamos a poder inhibir la producción de una gran cantidad de hormonas. ¿Cuándo vamos a dar estos agonistas D2? Cuando hay alteraciones hormonales hipofisiarias y también la diabetes, específicamente la diabetes tipo 2. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? Va a generar alucinaciones, va a encargarse casos raros y extremos, va a generar también pérdida del apetito y molestias gastrointestinales, náuseas, vómito, etc. Los ejemplos más importantes van a ser la bromocriptina y la cabergolina. De hecho, algo muy interesante es la bromocriptina, es la última que se aprobó para el tratamiento de la diabetes en el 2007. De hecho, con lo que modifica, se ha visto que los agonistas D2, o sea, la bromocriptina, disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la producción hepática de glucosa y tiene buenos resultados en una gran cantidad de pacientes con diabetes tipo 2, a pesar de que no es tan usado todavía. Otro uso muy común, de hecho de los más comunes que se da en la farmacología a la dopamina, es en los fármacos antipsicóticos. De hecho, por mucho tiempo la principal teoría de por qué se generaba la esquizofrenia era por una actividad muy importante, o sea, una hiperactividad del sistema dopaminérgico específicamente sobre los receptores D2. O sea, la teoría decía, si tú tienes demasiada dopamina o unos receptores D2 demasiado activos, vas a tener esquizofrenia, alucinaciones, etc. Y algo que apoyaba un poco esta teoría era el hecho de que si tú dabas agonistas D2, pues los pacientes presentaban alucinaciones. Sin embargo, la teoría de la dopamina ya está un poco en desuso, ahora se sospecha que el principal neurotransmisor que genera esquizofrenia es el glutamato. Sin embargo, todos los medicamentos antipsicóticos que existen hasta el momento, que son muy, muy poderosos, son los antagonistas de los receptores D2. O sea, nosotros al bloquear el receptor D2, los pacientes tienen una menor actividad de alucinaciones y una menor actividad global. O sea, los pacientes están como más tranquilos, ya no se mueven mucho, ya no hacen mucho de nada. Y son buenos y son el tratamiento en general más o menos de elección para las crisis psicóticas, ya sea por los pacientes que tienen manía en el trastorno bipolar y ya empiezan a tener alucinaciones, que tienen psicosis o que tienen esquizofrenia. Sin embargo, ¿qué van a tener estos pacientes? Como ya vimos que la dopamina funciona de manera muy importante en la vía motora, vamos a tener que los pacientes que le damos antagonistas de D2 van a tener problemas extra piramidales. O sea, van a tener un síndrome similar al Parkinson y disinesias tardías, que también son alteraciones motoras tipo Parkinson. ¿Cuáles son los ejemplos más conocidos? El aloperidol, la risperidona y la racloprida. Hay muchos otros. Y todos los medicamentos que son antipsicóticos funcionan de una u otra manera sobre los receptores D2. Hay algunos que funcionan sobre otros neurotransmisores, por ejemplo, los antipsicóticos nuevos o atípicos, también llamados atípicos, pero todos funcionan más o menos sobre los receptores D2, dopaminergicos. Otra de las indicaciones clásicas de la dopamina van a ser las gastrointestinales, principalmente la náusea y el vómito, aunque también, por ejemplo, la hipomotilidad o el retardo en el vaciamiento gástrico son indicaciones para dar antagonistas D2, más bien periféricos. Estos antagonistas D2 funcionan más bien sobre el tracto gastrointestinal. Si un paciente que tiene náusea o que tiene vómito, se le da la famosa metoclopramida o la domperidona. La metoclopramida es muy buena, un procinético, entonces facilita el vaciamiento gástrico y aumenta un poquito la peristalsis y es un potente antiemético y antinauseoso, o sea, hace que el paciente no vomita y se le quiten las náuseas, igual que la domperidona. De hecho, se utiliza mucho para la náusea por quimioterapia. ¿Cuáles son los efectos adversos? De nuevo, igual que los antagonistas D2, van a tener parkinsonismo, van a tener disinesias tardías, evidentemente en dosis altas porque estos no atravesan tanto la barra hematoencefálica y van a tener depresión. El hecho de bloquear los receptores dopaminérgicos puede generar depresión por inhibición del sistema de recompensa que ya mencionamos en otra clase. Vamos a tener también agonistas directos e indirectos. Estos son fármacos que de alguna manera hace que funcionen más los receptores dopaminérgicos y como van a funcionar sobre ambos receptores, D1 y D2, van a tener funciones en ambos sentidos. ¿En qué se utilizan? Se utilizan en el mal de parkinson, también se utilizan en algún tiempo como disfunción eréctil porque ya vimos que la dopamina funciona sobre la conducta sexual. Entonces, al agonizar los receptores dopaminérgicos principalmente D1, nosotros podríamos aumentar el deseo o inhibirlo y facilitar la erección o inhibir la erección. Y estos, los más importantes son la L-Dopa, que es el tratamiento de elección que se da para el mal de parkinson. Es muy buen tratamiento. Los pacientes cuando ya tienen un parkinson avanzado, se les da L-Dopa y mejoran de manera muy importante. Pero después, el gran problema es que la L-Dopa se administra, se absorbe, llega al sistema nervioso central y se metaboliza hacia dopamina. El paciente entonces mejora de manera muy importante, pero por la desensibilización de sus receptores, que ya vimos el mecanismo más arriba, después de un par de meses, el paciente otra vez está muy mal. Y a pesar de que le demos una dosis mayor de L-Dopa, esta L-Dopa ya no tiene ninguna función, porque ya no es que la dopamina no esté, sino que los receptores ya no se expresan en las neuronas adecuadas. Entonces ya el paciente se vuelve resistente a la dopamina y a la L-Dopa. Y hablando de disfunción eréctil, el tratamiento que se utilizaba era la apomorfina. ¿Cuál es el gran problema? Como estamos dando medicamentos que directamente activan el receptor de dopamina y que aumentan la producción de dopamina, si esta la dopamina se activa y se produce de manera periférica, actúa sobre el endotelio y va a generar vasohilatación. Y también al activar los receptores dopaminérgicos, vamos a generar trastornos psicóticos. Un nuevo fármaco que se utiliza mucho son los inhibidores de la recaptura de la dopamina. Inhiben específicamente al DAT y estos van a aumentar directamente la concentración de dopamina en la sinapsis. ¿Cuáles son las indicaciones de dar estos medicamentos en la clínica? Pues pacientes que están deprimidos, vamos a aumentar la dopamina y entonces activas el sistema de recompensa y el paciente se siente mejor. Se dan también para la adicción al tabaco, pacientes que tratan de dejar de fumar, das este medicamento, mantienes la dosis o la concentración de dopamina estable en el cerebro y los pacientes tienen menos deseo de volver a consumir la droga y menos abstinencia, como ya explicamos en la clase de recompensa. Se utiliza también para el déficit de atención, porque como quedamos al proyectarse la dopamina a la corteza, eso le dice al cerebro que eso es muy importante y que tiene que poner atención. Y también para el sobrepeso, ya quedamos que la dopamina también controla a través del hipotálamo una gran cantidad de la conducta alimenticia, de la saciedad y del hambre. De manera que aumentar la dopamina hace que el paciente sienta menos hambre. ¿Cuáles son los medicamentos que nosotros podemos usar para todas estas cosas? El bupropión, que es un antidepresivo, funciona sobre otros sistemas de neurotransmisión, pero también inhibe de manera importante la recaptura de dopamina y por supuesto las anfetaminas. Las famosas anfetaminas que generan adicción, pero que también curan básicamente la depresión, el déficit de atención y pueden disminuir de peso mucho los pacientes que consumen las anfetaminas. Y entre los efectos adversos vamos a tener por supuesto la dependencia, las alucinaciones por estar agonizando o activando los receptores a dopamina y vamos a tener efectos anticolinérgicos, especialmente el bupropión, porque ese es otro de sus mecanismos de acción. Y por último, vamos a tener entre los fármacos importantes en todas las catecolaminas y entre ellas en la dopamina, los inhibidores de la MAO, de la monoaminooxidasa. Estos fueron un grupo de fármacos que se utilizaron hace mucho tiempo, de hecho fueron los primeros antidepresivos que existían, digamos clínicamente útiles y que tuvieron un impacto ya digamos global. ¿Qué es lo que van a, o cómo van a funcionar estos inhibidores de la MAO? Básicamente viajan al cerebro y bloquean a la enzima monoaminooxidasa, por lo que aumentan la concentración de dopamina, noradrenalina y también un poco de serotonina en los pacientes que la toman. Entonces van a tener un aumento global de las catecolaminas. ¿Para qué se utiliza en la actualidad? Básicamente para la depresión que no se pudo tratar con ningún otro medicamento y también un poco para ayudar a los pacientes con mal de Parkinson. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Como ya vimos y veremos en clases posteriores, las catecolaminas funcionan para una gran cantidad de cosas y no solo las producimos nosotros, sino que las producen una gran cantidad de sustancias, perdón, las producen una gran cantidad de otros seres vivos y hasta una gran cantidad de cosas. De manera que los pacientes que estaban tomando inhibidores de la MAO sí se sentían mejor de su depresión, pero al comer ciertas cosas que tenían dopamina o que tenían otra sustancia llamada tiramina, que es algo similar a una catecolamina, empezaban a tener crisis muy, muy severas de exceso de catecolaminas. Tenían hipertensión severa porque aumentaba la noradrenalina, tenían mucha ansiedad, tenían trastornos motores por aumentar la dopamina. En total, les iba muy, muy mal. De manera que los pacientes que toman inhibidores de la MAO y que antes era más común tomaban, tienen que tener una gran cantidad de restricciones alimentarias, o sea, alimentos que no pueden tomar. Por ejemplo, entre los alimentos que no pueden tomar eran los quesos fuertes, algunos vinos que son ricos en tiramina y nada que tuviera una gran cantidad de catecolaminas. Esto hace que sean muy tóxicos. Además, los inhibidores de la MAO no se pueden en general combinar con otros tipos de antidepresivos más nuevos y más seguros en cuanto a su función. O sea, no se combina ni con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ni inhibidores tricíclicos, ni ningún otro tipo de inhibidor de la recaptura. ¿Cuáles son los ejemplos que todavía se utilizan en la clínica? Por ejemplo, el isocarboxacid es muy utilizado y la celegilina, que la ventaja de la celegilina es que este ya existe en parches, entonces es una presentación más cómoda y en general también es más segura. Sin embargo, los inhibidores de la MAO ya no se usan tanto y en general hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están tomando estos medicamentos por el riesgo de toxicidad. Y bueno, eso fue todo por la clase de dopamina. Si quieren saber más de esta clase, les sugerimos mucho leer el libro de Basic Neurochemistry de Siegel. Es muy, muy buen libro. Y también aquí les dejamos un par de artículos en los cuales nos basamos para hacer esta clase. Si quieren algún otro, avísenos y se los mandamos. Todas las imágenes salieron de Wikipedia o fueron modificadas por nosotros. Y una vez más, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho la clase, que la hayan entendido. Si tienen cualquier duda, no duden en escribirnos para que se las resolvamos. Y si les gustó la clase, suscríbanse al canal para seguir viendo nuevos cursos y nuevos videos. Muchas gracias. 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 Gracias.